¡Hola! ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Elizabeth y les doy la bienvenida a este su canal. Y hoy como pueden ver, les traigo un video de ropa en tendencia. Ropa para este verano caluroso y pues a disfrutarlo, ¿no? Y vamos a empezar con estas prendas que es en colaboración con Shein. Esta magnífica tienda que maneja precios muy accesibles con una excelente calidad. Descuentos de verano, aparte de adicional, con este código te van a hacer un 15% de descuento adicional. Y también te hacen envíos gratis. Pero le voy a dar algún tip por si queremos vernos más delgadas, más esbeltas en este verano. Y miren, yo adquirí esta bonita faja que está súper padre. De verdad, les digo sinceramente que es la mejor faja que he tenido. Miren, es así, es de talle largo, pero tiene aquí unas varillitas que no molestan. Son este pedacito de varilla, miren. Así, en frente y atrás. Esta faja no tiene costura en medio, porque yo he tenido unas que tienen una costura así en medio que pues ahí se nota, ¿no? Entonces, este, tampoco tiene costuras a los lados ni atrás. Está toda así. Las varillas son bien discretas, no se notan, aún con prendas ajustadas ya la he usado y me gusta bastante. Me encanta, me encanta, es cómoda además. Bueno, vamos a comenzar ya con las prendas. Y yo voy a comenzar con este precioso vestido. Es un vestido de playa, es un vestido riquísimo. La tela es tan suavecita, tan fresca que no te la quieres quitar. De verdad que está súper bonito. El estampado, el color, es un azul precioso, es de playa. ¿Y qué creen? Que yo ya me lo estrené, ya me fui a la playa con él y ahí anduve. Y la brisa volaba, el vestido precioso. Y abajo puedes llevar tu traje de baño, tu top o lo que te vayas a poner uno para ir a nadar. Aquí tengo mi casa con todas las prendas que me llegaron. Y vamos a ir rapidito a la siguiente. Este es otro vestido en tonalidades rojas. Es floreado. Miren, tiene aquí este elástico en los hombros, en los puños o sí, en el brazo. Y también en la cintura tiene este elástico ancho. Lo que hará que buscamos con una cintura. Miren, así es. Con este tampoco se transparenta, aunque es delgado, está muy bonito. Y el preso está increíble. La tela de este vestido no es muy suavecita que digamos, pero es fresca. Miren. Aquí se las que quitan la cintura y es este... Tiene un poquito de vuelo. No tiene mucha caída, pero está agradable. Yo cuando vi la tela, no me encantó, pero ya puesto, ya puesto sí se ve. Se ve bonito. Esta es una blusa color menta, verde menta. Está muy bonita. La tela es algodón. Pero la tela es destacalada, o sea que tiene orificios. Miren. Está muy, muy bonita la blusa. Tiene la manguita así, miren, como de mariposa le llaman. De holán, así sueltita. Y es cruzada también. Tiene este bordado precioso. Y es corte peplum. A la cintura. Aquí tiene, miren. Está muy fresca. Ideal para verano. Pues miren que es algodón. La manga me gusta bastante de este tipo, que sea así de mariposa. Que haga volumen aquí en mis hombros para que se vean más, más este, más simétricos. Está preciosa, me encantan, así que sean peplum. Y en la parte de acá pues tiene el elástico, que es como, se ajusta. Y se ve preciosa. Miren, y con esta falda blanca, que también es de Shein, que es de la misma matela, pero esta está forrada. La falda. Miren. Me ocurrió combinarlos así, se vean preciosos. Se ve bien fresco y veraniego, ¿no? Me encantó. Me encantó, sí, con esta falda. El siguiente es un conjunto de short con camisa, miren. La camisa es de cuello y botones. Tiene un estampado precioso, bien tropical, bien veraniego, me encantó. Además que la tela es tan suave, riquísima. Esto bastante, este ya me lo estrené. Trae su camisa y trae su short. Miren, el short es de elástico y también este trae un cordón. Es el traje de baño y ya encima el shortcito y la camisa. Y bueno, se ve su trasmín. Está bien fresca la tela, está como... Bueno, es rayón. No sé si me explica el rayón. Es suavecito y muy fresco. Me encanta, me encanta para esta temporada. Está súper bien. Miren, yo la traía así, con mi traje de baño abajo. Y este... Y el shortcito. El shortcito está bien cortito para mis gustos. Está cortito. Pero bueno, yo iba en el auto y ahí sí, voy a gusto. Voy a gusto, pero sí está chiquitito. La verdad yo no quiero así nada más para andar en casa o para de plano salir a la playa. A la playa de las piscinas. Pero este, sí está chiquitito, chiquitito, chiquitito. Pero bueno, sí me lograba tapar el traje de baño. Sí me lograba tapar porque traía un traje de baño de bóxer. De bóxer así, chiquito, ¿no? Era... Era el... No era corde bikini, era de bóxer, pero el short sí me lo alcanzó a tapar. También encargué un pareo. Este pareo no es pareo, es kimono. Es un kimono. Miren, es entero, es como un vestidito. Este sí es translúcido, transparenta. Así, miren. ¿Ven? Es para llevar encima del traje de baño. No es corto ni tampoco es muy largo porque yo tengo otro que es bien largo. En blanco con flores. También de Shein. Bueno, este es delgadito, transparente y es así estapado. Trae su cinturón en el centro para que tú te lo ajustes aquí en la cintura. Así está el kimono, un poquito transparente y bueno, está estampadito. Abajo traigo mi traje de baño y ya aquí me lo amarro. Miren, tiene estas cintas para amarrarse como un jaretas. Chicos, hasta abajo de la rodilla. Sí. Este es un vestido hermoso azul que escogió Estrella. Es de cuadritos. Miren, bien campestre. Es de el escote o la manga campesina. Igual que este rojito. También tiene su manguita campesina así. Bueno, este también. Pero este es de hombro caído. Está precioso. Todo esto es elástico. Este lo encargó Estrella. Y ella solicita siempre la talla extra chica. Oh, chica. Si no hay extra chica, ella pide talla chica y a veces sí le queda bien. Y yo siempre me pido la talla mediana. Miren qué bonito. Es largo y trae aquí también este holán en la parte de abajo. Miren qué preciosidad de vestido. Escogió Estrella. Le gustó bastante. De corte campesino. Así. Elástico aquí. Y todo esto es elástico. Se ajusta muy bien a la espalda. Miren, para allá está súper padre porque se ajusta bien. Ella está delgadita. Y su cintura, miren. Ahí le vamos a dejar las medidas de Estrella también. Y está bien bonito. De acá viene plisado. Ahí tiene el holancito y el largo está bien bonito. La tela se ve fresca, ¿verdad? Sí, es muy fresca. Es muy fresca. Miren qué bonito. También pedí esta blusa. Que vamos a ver cómo me queda. No me la he medido. Esta es una tela muy fresca, delgadita. Miren, viene así. El estampado es floral, bien tropical también. Ideal para verano. La maguita así, muy chiquita. Casi sin manga. Esta blusa sí que la siento enorme. Esta ya mediana. Y miren. O sea, este se supone que tiene que quedar así estiradito. Y no. Si yo me pongo la blusa así, esto se dobla o se cuelga, miren. Miren cómo se hace. Sí la siento. Muy amplia para mí. Aquí, miren, me queda el escote por acá. Esta ya mediana, pero yo he notado que en blusas a veces sí soy talla chica. Esta tiene un poquito de estrés. O sea, no mucho. Pero yo creo que en una chica sí me hubiera quedado mejor. La siento demasiado amplia. Demasiado amplia. Muy amplia. Pero tiene caída. Lo bueno es que tiene mucha caída. Sí. Esta es de talla mediana, pero sí, sí la siento como amplia. La siento amplia. Esto debería de quedar, no sé, así más o menos. Así. Vestidos iguales, para vestirnos igual como cuando ella era pequeñita. Y, bueno, a ella le encanta a mí también como vestirnos igualitas así para salir. Y, miren, es una chulada de vestido. Está precioso. Tiene un corte aquí en el busto. Este es como de escote corazón, pero la tela de aquí viene doble. La tela del busto viene doble. Como pueden ver, al reverso. Y así es el corte, miren. Así es el corte. Tiene su maguita chiquita también con elástico. Está precioso el vestido. Esto trae un elástico en la parte de atrás, pero también trae su cinta para amarrarse. No es cinturón, es una cinta que viene aquí integrada. Este vestido está precioso. Tiene, miren aquí, se detiene con sus elastiquitos. Tiene aquí este corte en el busto. Y también tiene aquí, miren, esos plieguesitos. El lácteo en la manguita. Está entalladito de la cintura. Y de acá es así, línea A. Y tiene un mollo atrás. Ven. Se hace su mollito atrás. Y miren, así está. Bien fresco. La tela súper suavecita. Muy bien, gracias. Ok. Asayuli. Vengan. Ahora mi princesa va a modelarles. Miren qué hermosa. Pero cómo se le ve la cinturita. Miren, va a ver. Porque ya tiene la cintura bien chiquitita. Bueno, yo dos kilos más. Miren, estamos igualitas, igualitas. Vamos a salir así, eh. Vamos a salir a pasear igualitas. Con el vestido igual. ¿Verdad? Y con mi princesa. Cuando me invitaron a participar en esta colaboración de Summer. O de verano. O de verano. En Shein. Me dijeron que escogiera una prenda de estas. Que es una línea premium. O sea, son prendas finísimas. Y yo dije, wow. Voy a traer también de estas prendas. Este vestido. Miren. Es así como de sedita. Línea premium. Es un precio más elevado. No son los precios económicos como nosotros. Pero me dijeron que escogiera una prenda para probarla también y mostrárselas. Trae su cintito. La tela está riquísima. Está bien suavecita y fresca. Este es como, no sé, un corte como de esos de los griegos. Algo así me imagino. Pero es un vestido así suelto. Y se ajusta con el cinto que trae aquí integrado. Tienen estas aberturas a los lados. Y el corte es semi recto. Pero no está totalmente recto. Miren. Está. Tiene muy bonita caída. Me hace un vestido muy elegante. Muy bonito. Como para alguna cena. O alguna salida formal. Está muy bonito. Hace bonitas formas. Es un vestido hermoso. Es un vestido precioso. Pero es que es estrella. Ella los costó. Más bien yo le dije que si le gustaba. Porque estaba muy bonito. Y yo quisiera uno igual también. Es que está precioso. Miren. Es un vestido negro. Pero de cerezas. La tela está riquísima. Tiene un poquito de stretch. Está tan lindo. Que yo me enamoré de este vestido. También me enamoré. Me enamoré. De plano me enamoré. Me hubiera gustado que las dos iguales. Yo tengo uno parecido. Pero el estampado es de florecitas. Es cruzado. Este vestido es cruzado. Miren. Es abierto. Y se cruza. Tiene sus cintos. Miren qué bonito se le ve este vestido cruzado a Juliet. Estrella. Juliet. La manguita. Miren qué bonito está. Ella me gustó bastante. Es envolvente y se cruza. Formando aquí este moñito. Miren con el cinto. Está bien bonito. Bien bonito. Miren. Así le queda de largo. Muy bonito está. Tiene bonita caída. Y el corte es como delineada. Lo largo es midi. Muy bonito. Ay, a mí me encanta este vestido. Vuelta a mí, nena. Miren qué bonito. Le quedó súper bien. Esta era chica, ¿verdad? Esta era chica y le quedó muy bonito. Y este es un hermoso vestido que a Estrella se lo encargamos para el día de su cumpleaños. Pero, este, la caja nos llegó días después. Entonces se puso otro. Pero miren qué bonito. Qué bonito vestido. Este mismo vestido yo se lo había encargado a mi sobrina. Bueno, mi sobrina tiene uno idéntico. Pero también lo tienen en color azul. Está precioso. Este está ya chica. Y el que yo modelé, que es de mi sobrina, es talla mediana. Está hermoso. La verdad que está precioso este vestido. Voy a tratar de dejarles el link aquí también. Porque este ya había llegado en otro pedido. Pero todavía hay de este diseño. Y también tienen en color azul. Ya chequé las existencias. Ahí las tienen todavía. Pero como saben, se acaban y vuelven a surtir. Está muy bonito este vestido. La tela está preciosa. La caída. El estampado. El diseño. Todo, todo. Es un vestido de una princesa. Está hermoso. Qué hermoso. La verdad que yo les recomiendo bastante esta página, esta tienda de Shein. Ofrece muchos productos innovadores. Porque cada día van innovando sus diseños. Ahora sí me despido. Amigos, quiero agradecer a Shein por esta colaboración. Muchísimas gracias a esta compañía. También a cada uno de ustedes por acompañarme en este video. A todos los que me apoyan en estos videos. Les agradezco bastante con todo el corazón. De verdad. Que gracias a ustedes. Pues han seguido estas colaboraciones. Muchas gracias también a todos los que usan el código. A los que compran. Y también, verdad. A los que están siempre activos en estos videos. Muchísimas gracias de todo el corazón. Dios me los bendiga bastante. Dios los recompense. Y ahora sí me despido. Recuerden que yo los espero allá en mi canal de vlogs también. Y en mis redes sociales. Que ya podemos interactuar. Y allá los espero todos los días. En mis redes sociales. Que siempre se los dejo aquí al final. Y aquí los espero en un nuevo video. Amigos. Aquí les dejo el código. Para que pasen y lo aprovechen. Gracias a todos. Les mando besitos, abrazos. Y muchas, muchas bendiciones. Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.